Otra de las fotografías históricas de la humanidad fue revelada el 10 de abril de 2019, la primera imagen real de un agujero negro. La proeza se realizó gracias al trabajo planetario en conjunto de ocho radiotelescopios, uno de los cuales fue el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, ubicado en el estado de Hidalgo. Si bien la foto se veía borrosa al principio, con el trabajo de resolución pudimos ver algo inimaginable por todos, excepto por cierto científico alemán, Albert Einstein. Así como los Simpsons, Einstein predijo que si se llegara a tomar una foto de un agujero negro, veríamos que se formaría un anillo de luz a su alrededor. Dicho y hecho.